Buenas, vamos a ver para Deportes Uncomo un tutorial sobre cómo defenderse contra un ataque de palo descendente. Somos José Luis Bravo y María Bravo de la Escuela de Krav Maga 360. Veamos ahora una de las técnicas más elementales sobre palo. El tema del palo es que es un objeto que se puede utilizar o se puede desde la visión del ataque de palo podemos ver un montón de variaciones populares bien que te pueden ocurrir en la calle en cualquier momento. Véase una silla pues yo que sé que una pata está rota, una barra de una obra. Hemos traído aquí también para ver la misma técnica a alguien que lleva un casco de moto y te quiere golpear. Alguien que lleva por ejemplo también una botella bien te quieren golpear un botellazo imagínate pues en una zona de bares de restaurantes que cogen la botella de cristal de agua de la botella de cerveza y te van a golpear entonces todo esto se trataría igual que el palo. El tema del palo es que es un arma es un arma que es fácil de conseguir bien portar por ejemplo un cuchillo sería más complicado pero imaginemos yo que sé una barra antirrobo de un coche imaginemos un paraguas imaginero imaginemos que estás en un entorno en un local y el palo de la escoba me da igual y además un potenciador de combate bastante bastante evidente verdad que es mucho peor si te pegan con un palo que si te pegan con la anatomía con un puño. El palo tiene otra situación que es la distancia bien siempre que ya esté a distancia mía distancia larga el palo va a tener muchísima ventaja por lo tanto la gran estrategia contra palo en toda en todo el programa de nuestra escuela es acercarse en cuanto tú ves a alguien con palo puede ser amenazas pueden ser amenazas puede ser que te quieran atacar descendente circular que te quieren atacar a la pierna que te quieren atacar al recto que te quieran empujar si veis el programa de palo lo hay un tutorial un video tutorial que sólo sobre el palo en cramada.online vas a ver que siempre es acercarse de la gran estrategia es acercarse no hagas nada hoy el problema que vamos a ver es palazo en la cabeza bien también el palo puede golpear con la parte media pero la peor de las situaciones sería golpear con el último extremo y normalmente la gente tiene el instinto de defenderse hacia atrás o de protegerse y entonces el palo gana ventaja bien así que veamos qué maniobra vamos a utilizar perfecto muy bien lo primero que ha hecho ella bien es proteger su cabeza y crear esta cuña este triángulo bien que en krav maga depende del sistema yo he tenido estoy entrenando actualmente con cerca de 10 maestros bien en israel de 10 federaciones que reconocen nuestro programa hay unos que me dicen que solamente un brazo vale en los que me dicen que solamente un brazo hay los que me dicen que los dos brazos hay que los que me dicen que salga por fuera que salga por dentro pero al final el principio en krav maga es el mismo es contra bastón hacer una defensa slide bien en la que el palo tanto si viene por dentro como si viene por fuera tiene que deslizar porque en el momento que te hagas un bloqueo en ángulo el palo evidentemente puede romper el hueso así que ponte por favor en esta en esta posición veis tanto por dentro como por fuera el único punto débil sería justo en el medio pero por este motivo cuando yo lo voy a golpear ella se enfoca y se lateraliza un poquito hacia un lado otra cosa importante es que veis que el mentón está lo más abajo posible porque hay muchas veces que si la cabeza está de esta manera el palo hace slide pero le va a golpear igual bien no hagas nada yo te voy a intentar golpear al medio de la cabeza ahora la defensa slide bien esta sería la idea y por último ella se va a acercar dando un paso lo más agresivo posible hacia mí para que el palo si algo le golpea no hagas nada si ella está a esta distancia te golpearé aquí si ha dado un pequeño paso le golpearía aquí que ya es menos malo si ha hecho un paso muy agresivo ya no le golpearía el palo directamente y además la protección del mentón y además la protección slide y una vez está aquí dentro va a golpearme con la rodilla una dos tres veces hasta que me hace un desarme de palo y ahora puede utilizar ella el bastón para defenderse bien la defensa de palo como os decimos puede ser por el lado interior o puede ser que yo esté un poquito más aquí y entonces ella va a salir por el otro lado exactamente igual y sería lo mismo sería cogerme sería golpearme con la rodilla y desarmarme el palo también tenemos que ver qué ocurre no hagas nada desde el lateral qué ocurre desde atrás qué ocurre horizontal vertical qué ocurre si estás en el suelo y te quieren golpear todas estas situaciones son importantes practicarlas porque el palo es algo actual es algo que hoy en día te pueden atacar bien recordar palo hola bueno pues tenéis cualquier duda pues dejad aquí abajo muchas gracias ya esperamos que os haya gustado nuestro tutorial y si tenéis cualquier duda o pregunta podéis encontrarnos en kraft360.com para las clases presenciales o bien en kraft maga.online si queréis seguir viendo tutoriales muchas gracias